Evangelio de hoy Sábado 19 de Octubre de 2024 Primera lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 1 Versículos del 15 al 23 Yo que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándose en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos. Según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y sentándolo a su derecha en el cielo por encima de todo principio, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido. No sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Amado Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste al mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 12 Versículos del 8 al 12 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de todos los fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Danos la gracia, Señor, de una entrega total de nuestra vida, sin cálculos, sin intereses humanos, solamente con la confianza sin reservas en Dios. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video Grande es el amor de Jesús por nosotros, amados hermanos. Jesús está con nosotros por puritito amor. Nos ama así. Santos o pecadores, nos ama igual a todos. Es un amor fiel, un amor perseverante, que no se cansa nunca de amarnos. Un amor fecundo, un amor fiel, porque Jesús es fiel. San Pablo en una de sus cartas dice, Si tú confiesas a Cristo, Él te confesará a ti delante del Padre. Si tú reniegas de Cristo, Él te renegará a ti. Si tú no eres fiel a Cristo, Él permanece fiel, porque no puede renegarse a sí mismo. La fidelidad es precisamente el ser del amor de Jesús, y el amor de Jesús en nosotros es fiel. Es una fidelidad como una luz sobre un matrimonio. La fidelidad del amor es siempre, fiel siempre, pero también incansable en su perseverancia. Precisamente como el amor de Jesús es así, es como una vida matrimonial. Debe ser perseverante, porque al contrario, el amor no puede ir adelante. La perseverancia en el amor, en los momentos bonitos, en los momentos difíciles cuando hay problemas, los problemas con los hijos, los problemas económicos, los problemas aquí y allá. Sin embargo, el amor persevera, va adelante, va siempre buscando resolver las cosas para salvar a la familia. Perseverantes, es decir, que se alzan cada mañana. Hombre y mujer llevan delante a la familia. Por eso vamos a dar testimonio de Cristo, porque es arriesgado y lleva muchas veces al martirio. Como Cristo bien anuncia en el Evangelio, pero no hay que olvidar la otra cara de la moneda, que si Cristo nos invita a dar testimonio de Él ante los hombres, es porque sabe que el mundo está deseando que alguien le enuncie la palabra. Están sedientos de ese verdadero amor, de esa fuente inagotable de amor. Cristo nos habla de dar testimonio en Él ante los hombres y luego habla del martirio. Y con eso ya estaba profetizando la muerte de Esteban, hasta la última monja asesinada en China por atreverse a predicar el Evangelio. En el mundo moderno, que tanto alardea de tolerancia y de inclusión, la palabra de Dios nos sigue ofreciendo a Cristo. Nos sigue ofreciendo esa sangre caliente, esa sangre enamorada de quienes no temen morir por Él. El siglo XX fue el de los millones de mártires, ¿sí? Los del comunismo en Asia, Europa Oriental, los del nazismo, los del simple odio a Dios en la guerra cristera de México, o del extremismo musulmán en África. Puede que a nosotros no se nos presente esta ocasión en nuestra vida, ni que el Señor nos pida esta muestra de amor. Pero sí nos pide el martirio que puede suponer día tras día levantarnos a la primera y a la misma hora. A sonreír cada jornada a esa persona que podemos llegar a no soportar. A callarnos por dentro cada vez que nos venga un juicio negativo sobre esa persona. El seguir poniendo nuestro cariño a pesar de no recibir nada a cambio. Y el no abandonar el trabajo estipulado por cansancio. Y por tantas cosas que son pequeñas espinas que podemos ofrecer a Dios, amados hermanos. Cada espinita en nuestra vida, cada incomodidad, cada disgusto, cada cosa que vaya a salir mal de nuestra boca o nuestra acción, podemos reprimirla y ofrecerla a Dios. Conscientes, pues, de que el sufrimiento, por grande que sea, será pasajero, mis amados hermanos. Y el haber sufrido con amor es el sello más hermoso para el alma. No podemos olvidar que el dolor siempre tiene que estar cargado de esperanza. La cruz por la cruz es inútil y no lleva más que a la desesperación. Jesús sufrió como nadie, pero resucitó. Y su sufrimiento no fue inútil, no fue estático. Se produjo en un periodo de tiempo limitado. Y la respuesta a ese dolor fue la resurrección. El mayor milagro que se ha dado y se dará en toda la eternidad. Por eso, nuestros pequeños dolores, nuestras pequeñas espinas son efectivos. Y aparte de producirnos la salvación, podemos arrancar del Señor grandes gracias y milagros para nosotros, pero también para nuestros hermanos, los hombres. Hoy, vamos a contestar el llamamiento de Jesús con acciones concretas, al amarlo sobre todas las cosas y a servirle en nuestros hermanos. Amado Señor, frecuentemente nos resulta difícil manifestar o defender la propia fe frente a los demás. Un falso respeto humano paraliza y lleva al terrible pecado de la omisión. Reconocemos, Señor, nuestras debilidades y te suplicamos tu gracia para saber ser fieles a las inspiraciones de tu espíritu. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que, en este momento, elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios así lo amerita. La enseñanza es el mandamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanilla de notificaciones. Y a compartir este video con tus amigos y tus redes sociales para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias. 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 Gracias.